La espectacular futbolista croata Ana María Markovic ha dejado a todos sorprendidos al anunciar en sus redes sociales que ha tenido la oportunidad de colaborar con el legendario Cristiano Ronaldo. Y no solo eso, sino que ambos trabajaron juntos para la renombrada empresa de criptomonedas Binance, esta noticia ha generado mucho revuelo, sobre todo porque Ana María Markovic es considerada la futbolista más bella del mundo. Su talento en el terreno de juego es igual de impresionante que su belleza, y ahora ha tenido la oportunidad de encontrarse con uno de sus ídolos, el famoso jugador portugués. En el video que compartió en su cuenta de Instagram, podemos ver a Markovic y a Ronaldo saludándose de manera cordial y luego realizando la clásica celebración característica del comandante. Para cerrar con broche de oro, ambos se abrazan en señal de camaradería y admiración mutua, no es sorprendente que Ana María Markovic admire a Cristiano Ronaldo, ya que el delantero luso es uno de los futbolistas más exitosos y reconocidos del mundo. No solo ha dejado su huella en el Real Madrid y en la selección portuguesa, sino que también ha sido líder en el mundo de los negocios y las inversiones. Ahora, con su asociación con Binance, Ronaldo demuestra una vez más su visión y habilidad para incursionar en nuevas oportunidades y mercados emergentes. Esta colaboración entre dos figuras icónicas del fútbol ha generado emoción y expectativas entre los fans de ambos jugadores. ¿Qué más sorpresas nos tendrán preparadas en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, estaremos atentos a los siguientes movimientos de esta dupla dinámica y a los proyectos emocionantes que puedan surgir de esta asociación. Por su parte, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, podría estar preguntándose sobre cómo esta colaboración podría afectar su relación. Sin embargo, todo indica que no hay motivos para preocuparse, ya que tanto Ana María Markovic como Cristiano Ronaldo han demostrado ser profesionales y respetuosos en cada uno de sus proyectos. Ana María Markovic, orgullosa de jugar con el número 7 en el graso per de Suiza, ha demostrado su pasión por el fútbol y su admiración por Ronaldo de una manera única. Ambos jugadores comparten una conexión especial a través de su amor por el deporte rey, y esta colaboración es prueba de ello, sin lugar a dudas. Esta noticia seguirá generando conversaciones y expectativas en el mundo del fútbol y más allá. La combinación de talento, belleza y éxito que representa esta colaboración entre Ana María Markovic y Cristiano Ronaldo promete dar mucho de qué hablar en los próximos días. Estaremos atentos a las próximas novedades de esta emocionante historia y a las nuevas oportunidades que puedan surgir para estos dos grandes del fútbol mundial.